Eso si no se, pero increíble, oye me encanta rolear, la verdad, quiero meterme un server de rol, de lo que sea, de GTA, de Minecraft, de lo que sea chicos, de lo que sea Si, de lo que sea, si no sale uno, o si no me invitan alguno, pues a lo mejor creo uno yo, no de GTA, creo que de Minecraft Pregunta seria, ¿te dejarías coger por Ibai? No lo se, la verdad, es una pregunta tentadora ¿Quién sabe? Lo malo es que no me puedo embarazar, ¿sabes? Porque si me embarazara, y tengo un hijo de Ibai, ya tengo asegurado mi futuro Mente de tiburón siempre, mente de cuy Entonces, yo creo que si me hago un trasplante, ¿no? Y de pronto me puedo embarazar, a lo mejor sí ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué lo pienso? Hay que pensar, amigo, hay que pensar Hay que pensar en todo A la mierda, este, no, no quiero, no quiero rollar de pasivo, la verdad, eh Este Antonio, la verdad es que yo quiero, yo soy más de roles, tranquilo